Las chirigotas de San Fernando, que el año pasado eran, aquí hay que mojarse las niñas del cloromisto, recordarán ustedes esas chicas que hacían de natación sincronizada, que venían en la piscina, pues este año, son después de lo del año pasado, nos tienen atravesados desde San Fernando. Con Juan Manuel Boguñano en la autoría de la letra y la música de la agrupación, se alza el telón del Gran Teatro Falla para recibir a esta agrupación que llega desde la isla de León. Pendientes estamos, luces apagadas, seguro que nos querrán sorprender con el tipo. A ver lo que vemos. El tipo que veíamos anteriormente con nuestro compañero Salvador. ¿Cómo está la modalidad, Fali? De chirigota, bueno, la verdad que tampoco ha entrado mucho, pero vamos, lo poquito que se ha visto, bueno, vamos, por lo menos de lo que se esperaba. Bueno, pues parece que todo va a empezar. Vamos a dejarle con el sonido desde el escenario. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Ata estoy! ¡Ata estoy! A ver quién tiene aquí huevo, la serma a mí una caja, pero tampoco me pida que yo te suba la banda. ¿Cómo he podido acabar jugando en un futbolín? Si a mí me quería el Barça, el Madrid y el olimpiado, pero dime cómo Joteta firmó el contrato. Qué difícil es controlar con lo que casi nadie la puede detener. Todo el mundo juega con la obsesión de todo lado meter un gol, meter un gol. Siempre juego con deportividad, ¿a qué coño le había dado una pata? La vez se adivina en quién no ha hecho la pretemporada. ¡Que no! ¡Uy! ¡Huele a juego! Si estamos en línea como, Michel, lo haré mejor o lo peor, pero no me diga que pierdo la posición, que haga paredes, os voy a enseñar. Yo te la paso y tú me tienes que pasar, tú me tienes que pasar. Vene, que vine a Cádiz, no trabajo, solo hago disfrutar. Voy a hacer cachondeo, fina y noche, que no termine bailando en mi bar. Uno, el de la guitarra. Dos, el de la guitarra. Tres, el de la guitarra. Cuatro, el de la guitarra. Un día vino el presidente del Cádiz, Antonio Muñoz. Con muchas ganas de jugar, le dimos la partida a un euro nada más. Y dijo, ¡eh, eh, 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 no, 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 no tengo ganas de jugar. Antonio, gasta un poquito, hijo. Que no gasta ni en pintura. Un día pasamos por su casa y en la puerta del garaje ponía, no abarcar, doy toque a grúa, doy toque a grúa. A un sitio llamado el Don Pico nos mandaron a trabajar. Yo no entendía nada, no veía, solo escuchaba a la gente hablar. Hola, mi amor, yo soy cubana, soy colombiana, que no me puse a ser. Uy, qué jolgolio, yo creo que el Don Pico es un locutorio. Y a ti lo cae, y a ti lo cae. Mi furgolín de para el pan supertado. ¿Quién dijo que yo me cariñé? Con el permiso del gome, te lo planto en una quita, la comienzo la partida. ¡La comienzo la partida! Buenas noches. ¡La comienzo! Bueno, simpaticona, Fali, la idea buena, ¿eh? Para que estuve bien, una idea muy original. Y está muy gracioso con el escenario, está graciosísimo. Andrés, un punto buenísimo, el punto de Antonio Muñoz, buenísimo. Antonio Muñoz, Antonio Muñoz. Comienza la partida, el futbolín, el gran teatro falla, la verdad que vuelven a dar con el tipo. Son originales a la hora de buscar la idea. Ya, el año pasado con lo de la piscina estuvieron muy bien. Y parece ser que les gusta mucho, lleva muchos atresos. La verdad que sí. Y le pasó lo mismo que el año pasado a tu agrupación. Cerraron. Sí, cerraron. Sesión y hoy pues van a tener la fortuna de tener por lo menos un poquito más poblado el patio de butacas y el teatro, aunque no llegamos ni a la media entrada, cuando son en estos momentos, o es ya en estos momentos, la una menos cuarto de la madrugada. Y complicado, ¿eh? Cantar con las manos atrás, como lo han hecho la mayoría de la presentación. Ya no tanto con las manos, con los pies sí. Con los pies pero todavía. Sin poder venderlo tanto. Bueno, vamos a ver qué hacen ahora en el paso doble. Cuando salgo, cuando salgo, cuando salgo, cuando salgo, cuando salgo, ¿vale? Cuando sale de ustedes, cuando sale de ustedes hay que morir. Vámonos. ¡Vámonos. ¡Vámonos. Cuando salgo de Andalucía y escucho la misma canción del burro norteño de España que con su ridículo humor Intentamos farse de un pueblo Por ser poco trabado Le pregunto si es vago Quien trabaja en el campo O el obrero que lleva en su mano La cruel realidad Del signo del asalariado Será el gasano En los tele Lo que revienta Cadavera No traslaba Rabe su bar Será Andul El pescador Que con su bote Sale al mar por un pobre o nar Sin que nada le importe Este cuento del vago del sur Es invento del norte Rabe su bar Merkur Es bien llevado. Muy bien llevado. Y derribando estereotipos. En ese caso el que tacha de flojo para Andaluz. Muy bueno, muy bueno ¿Y haciendo tipo? Oh, graciosísimo Es complicado, es complicado Es muy complicado, muy complicado Mucha combinación Muchas clases de aeróbico Y mirad en casa, son muchos Sí, claro, son cuatro por tres Es verdad que da la sensación Él está más apretadito, ¿no? No, lo que iba a decir yo son dos alante Dos, cuatro, seis, hay algunos figurantes Que no cantan Para poder completar Cada una de las varillas Son quince en total Más el portero al fondo Los árbitros Los árbitros El portero lleva barra también ¿Qué? El portero también Sí, creo que lleva una Bueno, ahí está el capitán El capitán antiguo con boinas El capitán del equipo Para las instrucciones Segundo paso doble Yo que solo Yo que solo conocía a Cádiz Por sus letras de carnaval Pensaba que aquí los autores Siempre describían su verdad Y un grupo fiel a sus ideas Ponían su alma al cantar Pero me contrataron Pa' jugar en tu tierra Y fue entonces cuando me di cuenta De la realidad Y su gran verdad es el pereño Una canción Una canción Que criticó A la alcaldía Y que algún Público de FA Ya levantó Me hizo pensar Como es que sale mayoría Alguien miente Alguien miente El pueblo El autor Echa duda La manera Algo falla Porque no es verdad Todo lo que se canta Bueno, bueno Y muy arriesgado el final Ese piecito que tienen Buena letra, Ángel Está muy bien hecho Está muy bien hecho Letra de denuncia Está muy bien hecho y dicho Las dos cosas La verdad que sí Tienen que arriesgarse, hermano Esto es así Claro que sí Una letra que pensamos todos Claro Pues Manuel María de Bernardo Alcalde del Ayuntamiento De San Fernando Que se encuentra Una noche más En el teatro Apoyando A sus paisanos A esta chirigota Y al coro Al igual que lo ha hecho también Con el coro de las reservas Que Habría hoy Esta cuarta sesión De clasificatoria Del concurso oficial De agrupaciones De le gran teatro Y falla Que le llevamos en directo Chirigota de San Fernando Después de los del año pasado Nos tienen atravesado Con letra de De Juan Manuel Bocuñano Y música De la agrupación Del director Antonio Jesús Moreno Que entendemos El que lleva El basalete de capitán Del equipo 1500 euros de presupuesto No me lo creo yo Enfali No, no, no Hay mucho más trabajo Depositado ahí Yo hasta el momento Lo veo Mucho mejor que el año pasado La verdad que sí Los cumplecitos Van a innovar también Vamos a escucharlo Maquichera Lulun gorda Repetimos Falete Falete ¿Qué coño piensas? Simula un secuestro Todo el mundo buscando a novios Y lo tenía metido en el cienso Falete Dedícate A cantar tus coplas Que eres como Ramón Pero con la mano tonta Eso es bueno 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 Quillo 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 Si el que se secuestro Hubiera sido una falsa Que no le cabía duda Dijeron los abogados Por falete Le cabe duda Le cabe en ría Hasta señor Ramos Si saca Un par de pelotas Y luego tú coge el mango Podemos Podemos un buen ratito Y luego seguir jugando Las casas inteligentes Las casas inteligentes Se han puesto de moda Tu grita Yo quiero papas Y la fridona Se enciende sola El bate se te levanta Si te estás cagando Y encima te trae el mundo Pa' que te vayas limpiando Eso es Bajarlo En un bolso inteligente Me subí yo el otro día Venía de cachondeo Se estaba haciendo de día Y por culpa de la niebla Me iba comiendo un muro Grité vamos a volcar Y de la montera Salió un turulo Si saca Un par de pelotas Y luego tú coges mango Podemos un buen ratito Y luego seguir jugando ¡Vamos, vamos! ¡Vamos allá! Haciendo tipo, tanda de cumpleaños Un metito en el tipo Desde luego Y además ese toquecito que se dan unos a otros y que se va toda la fila para adelante De nuevo la coordinación Atleti de Bilbao a Barcelona, ¿no? Son cositas que... En Fali, Bilbao a Barcelona Sí, Bilbao a Barcelona Eso será empate, seguro Bueno, señores, toman agüita Porque me parece que la luz también se hace un poquito más tenue Y eso nos implica Que hay sorpresa en el Popurrí La gente termina jugando en el patio de butacas Y tú cállate, hijo Cállate Hacen mucho Por culpa de la Playstation Ahora no me como nada Y encima a los quince años que llevo profesional Todavía no sé quién coño es el que tengo detrás Como sea Javi Navarro Es de Sevilla, tú verás Que además de por al lado Me atraviesan por detrás Y si vamos todos a manifestarnos Por Bolivia No se cierran No nos tienen que matar Y aunque estábamos fríos Y a la parada O que aunque parezca Lo mismo es lo mismo y lo igual Y aunque uno esté quieto También puede trabajar Con, se, al Con, se, al Y curramos en la salzuela Con los bórboles Y le dice Ayer ya iba vaciando Es un apia ópera He gastado ya en mi apia Un pedazo de dinero O más se gasta en la nariz Con cuñao marichada Pero allí me di cuenta de que Esa vida no era para mí Me largué yo de allí Ya te incluso probé Una aventura por toda la televisión En España para recaudar Una perrilla que a mí me hacía falta La bachanda y la vota Va a jugar Y traen los castis Con todos los castis En un programa Yo concursé Con la cediga de Antonio Riva Tiene premio en Chirigo De coro ¿Qué le faltan a ese gashón? Con la cediga le dije Comparsa Es el cuello Fallaste, vamos ¿Qué maldad? No tiene cuello, chaval ¿Qué maldad? No tiene cuello, chaval El rival que tenía a mi lado Fue el manuel que está en Onda Cato Y el presentador le preguntó Pues la R, perro de San Roque No tiene rabo Corra, responda rápidamente ¿Quién se le ha portado? Tu muerto, cabrón ¿Qué maldad? Nace la R, chaval ¿Qué maldad? Nace la R, chaval Con la M, concurso de falla Con la E, personas de barra Con la X, respondame ya Con la X, ganado Y el premio de dos boteletas Que trampa en verdad Ya me fui De la tele ya me fui Ya me fui De la tele ya me fui Y por mi mola se suena Pa' despedirnos de viejos amigos Y más príncipe Felipe Con la planchilina haciendo castillo ¿Cuántos años tienes tú? Y el príncipe contestó Yo tengo todos estos años Ya es un dibujo en el comedor Y empezamos a jugar Y empezamos a jugar Por aquí genial Nos da tras matar Este furgonín Lo está maneando Marichalad Rín, rín Quillo que es el móvil No puedo, ahora mismo Rín, rín Quillo que es el móvil No puedo, no puedo Rín, rín Quillo que es el móvil Hasta ahora que te llama a ti Y hasta ahora que te llama a ti Ya llamaba un contrato de Cádiz Cuando sabe que yo no puedo A la tierra pa' Cádiz Yo viento Ya lo todo es que te llama a ti Y el viaje Cojujerial Iba a morir en avión Pero Mejor no Nos fuimos en autobús En el cómen Este sí que el cómen Que quería ser portero Pa' comerse todo pobre No está Nos ponen la tele en el bus Tele 5, fíjate tú Yo no entiendo el enunciado De algunos programas Si se llama Gran Hermano Como carao Y canta una nana No llegaba pa' fregar, cocinar Ni tender la ropa, eso sí Atada a una fregona Del carao como Mopa Entraron dos italianos Y cuando la vieron correr Con esa pata Dijeron ¡Abo la nata! Menos mal que llegamos acá Ya llegan a Cádiz Fui a Holiday Un día a currar Y viendo a la pureta Me agregue a bailar Izquierda, izquierda Dereza, dereza Para ganar Izquierda, izquierda Dereza, dereza Para un tirón Y no me puedo agachar yo Para ser mi reflej No llego a estar No, soy fatal No me puedo agachar No me puedo agachar No puedo ni llorar En paz En la cara Amado el balón Y no puedo hacer yo Y ya llegamos al campeonato De nuestra ciudad Y se escuchó Mire balón Y listo para jugar Si se le traza el partido Moneda no habrá Y el campo no estaré leyendo A mi alma me lo quiera Que la alma me lo quiera Que la alma me lo quiera Para irse a que iniciar Vino un tal Guardo el Cacana Y antes de empezar Faltaban tres bolas ya El himno va a sonar Con respeto Hay que escucharlo Pero a mi me da Que la mano al preso No va a llegar Los fútbol y nada Queremos Tierra y libertad Y no queremos Cacique Pero no me lo puedo tomar Un hotel De la Cali Y a los paredes de aquí Y sobre todo Antonio Rivas Que otro muñeco De fútbol Y así por fin Y así por fin A tus tablas llegué Y sin querer Y sin querer Ya me voy otra vez No seas así No seas así Que yo quiero volver Si me pasas Te invito a comer Te llevaré Te llevaré al palo a tapear Te pagaré Te pagaré Toda la comida Y si al final Y si al final No me va a pasar Una Buena Este Este chaval Y si al final Y si no te dejo A la viña Me voy En lo que pega De sentar Que soy el fallo Yo estoy lobo Y me muero Por cielo Pero paga Mejor en Madrid No vamos ya De aquí Te sacaba ya El po Un ring Ahora te toca De aplaudir Esto es todo Para furbolín No vamos ya La partida Ya se va Pa' una tira Y su papira Que ganeo Que pierda Bajarás En la mesa Cualquier mar La alegancia Es que te gana Va Y su papira ¡Adiós!